Topi las chanatas Vido, vido, nasa, sabinia y Arrasa Super, davay, davay Mucho bueno, nasa Vido, va Virio, y, ras Vas, tri Tonka, flecha, flecha Duas, nasa Na casa, y 5, 6, 7, sirio Na casa, хорошо Tonka, brava 5, 6, 7, sirio Y, ras Va, 3, 4 5, 6, levo, y Arrasa 5, 6, sirio Y, vido, vido, sin el primer, davay 5, 6, 7, suya Nasa Sabina, y, las 4 2, vido, soltaco 2, vido, ahora yo 2, na casa Y 5, 6, 7, y, nasa Vido, 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 vido 1, 3, 2, 3 password 3, 4, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 10, 9, 10, 9, 11, 9, 10, 12, 2, 5, 7, 12, 7, 10 equipe perdón en en y cuando llega combinando ¿Qué es lo normal? Ya. Ya. Talca en el periódico. En el parque. Torna el topo. Brava. Se dan prevé ahí. Ahora se trata. Va. Talca en el periódico. Talca en el periódico. Talca en el periódico. Vida. Vida. Precio. Ajo en línea. Vida. Pasarán cada esto. Precio en el periódico. Ya no hay línea. Y pronto. Talca en el periódico. Toma, talca en. Talca en. Talca en. Arachó. Vida. Precio en el periódico. Ajo en el periódico. Ya. Va. Si. Másimales. Toma. Cargues en el periódico. Ajo en el periódico. Ya. Y el modo de. Ya. Y. Dos. Vida. Hará. Ajo en la casa. Bot. Natas. Es diez budo pastores. Bot. Mesto mal. y estorno 2, 3, 4 1, 2, 3 5, 6 7, 7 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 9, 10 7, 8 9, 10 11, 12 11, 12 11, 12 13, 14 14, 15 15, 16 15, 16 16, 17 17, 18 16, 17 17, 18 17, 18 18, 19 18, 19 19, 20 19, 20 19, 20 19, 20 20 20 20 21 20 20 20 20 20 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 31, 30 brava, no se va, leva y por acá, ven, ra, tres, chiquil, en acá, ra, tres, chiquil, ra, tu va, sal y en el, ra, va, tres, chiquil, en la repetición, tres, 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 voz en la leva, ra, uno, va, tres, chiquil, yo, raz, va, tres, chiquil, y te quiero que recambas este eso, porque va a disparar. Ahora yo, la cárcel, raz, tu va, tres, chiquil, pie, yes, cien, voces, y se viene, raz, dos, tres, chiquil, y se viene, raz, va, tres, chiquil, y se viene, raz, va, tres, chiquil, una pacuación, dos, tres, cuatro, dos, tres, empapia, sal y en el, ra, dos, tres, sal y en el,ira, dos, tres, nos vale, dos, tres, diez, tres, chiquil, ふふ, شي, que recibe, ya, pasas, ba, tres, chiquil, chiquil, na pausa,ちゃん, v Ga, ve y sentar, duas, sal y en el Bien, y mene, pa, tri, tu bolto, dos, pa, tri, una, cuatro, pa, tri, mi, y en, pa, tri, mi, y en, pa, tri, mi, y, siempre bien. Bien, y mene, pa, tri, mi, y en, 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 pa, tri, mi, y, siempre bien. Bien, y mene, pa, tri, mi, y en, pa, tri, mi, y en, pa, tri, mi, y, siempre bien. Bien, y mene, pa, tri, mi, y en, 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 pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sip, otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien. Vamos a probar. Selecente. 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nasa. Nasa. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5, 6, 7. Me voy a ir mal. Me odorna. Vamos. Selecente. Ahora selecente para acá. Dos videos. Ahora selecente para acá. Menem. 4, 3, 3, 2, поехando. Y. 5, 6. Nasa. Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pam, pam. Yes. Super. Давайте. 1, 2, 3. Pam, pam. I, 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 parteda de la hora First, second, first, third,er de la vez Three, seconds, and left One, two, first- rozp South, first, third,어 Administration, segundo, first, second, now Another great y 1, 2, 3 salta y la salta 1, 2, 3 preleva bien 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 la vuelta la charla medla, 2 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 хорошо, давай 4, 3 5, 6, 7 salta y 1, 2, 3 y a a y yo ras para yo she did it D va a y a a y ras va favor para yo y pam si ya para el pido leva nasal vamos leva ras 2 3 chiquis 6 ras 2 3 pias 6 7 nasal 3 pias 6 100 palabras ¡Súper! ¿Soy la hermana? ¡Lava y llobra, chiquitire! ¡Tres! ¡Va! ¡Y llobra, salsa! ¡Pam, pam, ah! ¡Raz! ¡Va! ¡Tres! ¡Aquí! ¡Raz! ¡Va! ¡Tres! ¡Citire! ¡Para, salsa! ¡Citire! ¡Chiquitire! ¡Pap, patele, chiquitire! ¡Raz! ¡Dum, vamos! ¡Tres! ¡Citire! ¡Lechar, salsa, cruzado! ¡Raz! ¡Dum, va! ¡Piaché! ¡Mambo! ¡Y! ¡Raz! ¡Dum, va! ¡Tres! ¡Piaché! ¡Cien! ¡Raz! ¡Raz! ¡Dum, va! ¡Tri! ¡Piaché! ¡Cien! ¡Fie! ¡Raz! ¡Dum, va! ¡Tri! ¡Pyaché! ¡Sien! ¡Raz! ¡Dum, va! ¡Raz! 2 1 1 1 1 1 1 2 Bien Pantanía 1 2 3 1 1 2 3 4 1 Bien 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 2 3 4 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 1 2 3 1 2 1 1 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 7 8 8 1 2 1 2 1 2 2 2 3 5 6 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 6 1 2 3 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 1 Y chorrar. Y chorrar, escribir, escribir. Miren la música. Tú sabes, to speak with music. I'm going to switch it to this. Okay, let's go again. To sing again. Here we go, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo estás, mi vida? Dale, yo ras, ¿da? La vez en la chala. Meduna. Pia, che, na chala. Ras, du, va, tri. Pia, che, si. Rupi, ras, du, va, tri. Pia, che, si. Nasar, ras, du, va, tri. Pia, che, si. Ras, du, va, tri. Pia, che, si. Ras, du, va, tri. Pia, che, si. Mambo, du, va, tri. Pan, pan, cruzado. Ras, du, va, tri. Pia, che, si. Meneo, a, va, y tri. Y, 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 y. Talcae, talcae. Bien. Meneo, ras, va, pan, pan, tri. Parancho. Ya, o mi, davai. Siempre bien, hola. Mambo, tri, bien. Dale. Chorras, nasala. Y, ras, du, va, tri. Pia, che, si. Rupi, pia, che, si. Nasar. A. A, y, pam, pam, a. Ras, va, tri. Mambo. Ras, va, tri. Chiti. Pia, che, si. Meneo. Matri. Ras, du, va. Pam, pam, pam. Ras, du, va. Pam, pam, pam. Ras, ras. Matulcas el sestor. Si, y, ras. Pam, pam, a. Pam, pam, a. Pam, pam, a. Aras, yo, davai. Si, a tu, me, de. Aras, yo. Davai, chorras. Si, tiri. Tres. Dua. Nachada. Ras, du, va, tri. Pia, ches, set. Ras, du, va, tri. Pia, ches, set. Ras, du, va. Ras, du, va. Bizz muzica. Si, a pas de jo. ¡Priviad, Mariana! ¡Dabas y pasamos otra! ¡Dabas y se mete! ¡Las chas! ¡Vacame en el! ¡A! ¡Y! ¡Arazo! ¡Flexi! ¡Vio de torno a torno! ¡Bien! ¡C! ¡C! ¡E! ¡Ruqui! ¡Y! ¡C! ¡Nasar! ¡In! ¡A! ¡Piar! ¡In! ¡Rap! ¡Bag! ¡Li! ¡In! ¡Sado! ¡Vene! ¡Piar! ¡C! 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 ¡Sanlo! ¡Nasar! ¡A! ¡Ruqui! ¡A! ¡In! ¡Rap! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pi! ¡Rap! ¡Pam! ¡As! ¡Rap! ¡Va! ¡Tri! ¡A! ¡Rap! ¡Ar ¡I! ¡A! ¡Bam! ¡Se! ¡I! ¡Rap! ¡Bam! ¡Viva! ¡A! ¡Rap! ¡A! ¡Viva! ¡Se! ¡Se! ¡I! ¡Rap! va va y y la va chiquit la va hay música sin hacerla meneo, dos vidros tres, dos cruque dedo ajala, yo, yo, ras dos, mi, dos pie, ché, ché y y na, zap a pam, pam, pam ras, ba, tri y vamos ras, ba a a tri y ras, ba vier, tri ras va vier ché, ché y salsa va tri a e a hara ché, super tri bien, tri bien y y y y Una vez, tiene susubes, deja el susubo, veneo, ya, y dos, y dos, y dos, y dos, bien, nada más, chichiri, tres, va, salsa, y, 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 y 5 3 4 1 2 1 2 2 3 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 12 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3